Eh, después de un largo día acampando es bueno relajarse con una linda canción junto a la hoguera A esta la llamo la canción de la hoguera Vamos a reunirnos y cantar nuestra canción La sea en este yo en este es la hoguera Y si quieres intentemos cantarla la carrera de la hoguera Y cantar la canción La sea en este yo en este es la hoguera Patricio La sea en este yo en este es la hoguera Si quieres intentemos cantarla la carrera de la hoguera Cantar la canción La sea en este yo en este es la hoguera Calamardo Calamardo Muy bien Intentemos Intentemos Cantar nuestra canción Oh yeah Deja las bombas Te faltó de ese lado Sea en este yo en este de la hoguera Sea en este yo en este de la hoguera Y si quieres intentemos cantarla la carrera de la hoguera No, no, no Este está buggeado mi juego Qué chingados Dale Está arriba, está arriba Va a bajar No, me va a llevar Me va a llevar Un pendejo Me estoy dando las balas No No me sale el daño Qué pasó Le damos próximo El nombre a mosca Bueno No te voy a mediar O Fortnite ¿Qué es lo siguiente? Slay Penal Penal ¿Qué? ¿Qué? No, no, no No, no, no Vamos a verlo, vamos a verlo ¿Qué? ¿Qué? Vamos a ver Vamos ¿Y? ¿Otro penal? ¿Qué? ¿Qué? No, no, no ¿Qué? 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 No, no, no Si? Penal Hey, campus Penal, se lo paro El rebote le va a pegar Sale Alisson y lo vuelve a hacer penal No, no Oye, qué canals Si, si está chido en Black Ops Sí Del 1 al 10 ¡Ay no mames, tengo un bicho! ¡Qué pedo! Tengo un bicho en la mano Bueno, ahí va el first Porque yo no tengo esa cosa ¡No seas mamón, cabrón! ¡No! ¡No, no! ¡No! No dijiste las palabras más que tal F***, es real esto ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Y ahora quien pase los goles Han echado a uno de sus mejores jugadores ¡Nada de salir jugando! ¡Oh! ¡No! A mi solo es un momento, a ti siempre A ver voy a intentar saltar A la verga por si muero ¡Ay, cabrón! ¡Qué pedo! ¡No! ¡No, man! ¡Corre, corre, corre! ¡180! ¿No que no se creería, maricolos? Soñabas con volar Y hoy por fin eres libre Al cielo azul irás Y de ahí, y de ahí no volverás No, no, no ¡Ay, me pido, ay! ¡Se la metió! ¡Se la metió! ¡Se la metió! ¡No, no, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!